Si pensabas que las pugnas legales entre Angelina Jolie y Brad Pitt habían acabado, lo cierto es que la expareja sigue en guerra en los juzgados casi 8 años después de su separación. Los actores han vuelto a hacer noticia luego de que el actor acusara a su expareja de dañar deliberadamente la reputación del negocio de vinos que tienen en común en el sur de Francia, al vender su mitad a un extraño con intenciones venenosas. De acuerdo con People, Pitt afirmó en una moción ante la corte que ambos habían acordado que nunca venderían sus respectivas partes del viñedo Shariu Mirabal sin el consentimiento del otro, por lo cual cuando Jolie lo vendió, buscó hacerle daño de manera intencional al protagonista The Fight Club. Los documentos presentados por los abogados del actor en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles a los que tuvo acceso People indican que Mirabal se convirtió en un proyecto de pasión que creció hasta convertirse en un negocio global multimillonario y uno de los productores de vino rosado más respetados del mundo. Jolie persiguió y luego consumó la supuesta venta en secreto, manteniendo deliberadamente a Pitt en la oscuridad y violando a sabiendas los derechos contractuales de Pitt, dicen los documentos legales. Jolie, quien según su expareja no contribuyó en nada al éxito de Mirabal, planeó vender su participación en octubre a Tenuta del Mundo, que está empeñada en tomar el control de Mirabal y es propiedad y control indirectos de Yuri Sheffler, el multimillonario ruso que controla el grupo Stoli, apuntan los documentos. El equipo de abogados de Pitt indica que Sheffler está tratando de obtener información confidencial y patentada en beneficio de su empresa competidora y se le acusa de tener tácticas comerciales despiadadas y asociaciones profesionales dudosas, lo cual pone en peligro la reputación de la marca que Pitt construyó con tanto cuidado. Jolie ha tratado de obligar a Pitt a asociarse con un extraño y peor aún, un extraño con asociaciones e intenciones venenosas, sostienen los abogados. Por su parte, Pitt busca ser indemnizado por una cantidad que se probará en el juicio, además de que la supuesta venta realizada por Jolie sea declarada nula y sin efecto. El actor está demandando a su expareja por, entre otras cosas, incumplimiento de contrato implícito, incumplimiento de cuasi-contrato invocado subsidiariamente, incumpliendo del pacto implícito de buena fe y trato justo.